En su intervención, el consejero Ceutí, tal y como han hecho miembros de diferentes ejecutivos autonómicos, ha trasladado su preocupación en cuanto a los periodos de ejecución actualmente establecidos para dicho fondo. Otra de las cuestiones que ha planteado Ramírez ha sido la lactación de estas líneas de ayuda a la realidad y singularidad de Ceuta. En concreto, y en lo relativo a la rehabilitación energética de viviendas, se ha propuesto que esta pueda ser aplicada de una manera integral, es decir, que incluya las licencias energéticas y la confinanciación de los particulares sea la más reducida posible. El objetivo es, por tanto, poder ayudar a variarlas más desfavorecidas y con más necesidades. El acuerdo ha salido adelante quedando pendiente, tal y como se ha expuesto en la comisión, la publicación en los próximos meses de un real decreto ley que regule cómo llevar a cabo estas actuaciones.